¡Hola amigos de youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, como todos los días. Aquí tenemos los nuevos pajaritos, van saliendo cada vez más blanquitos, lo veis los alitas blancas y todo. Ahí están comiendo sus manzanitas y en fin, os voy a... seguimos con la cría. Ahí va esa que está cargada, os voy a decir unas cosas. Mira, este tiempo que está loco y no porque tenga que llover, pero esta lo que es térmicamente está siendo para mí fatal, fatal, fatal. Yo no voy a decir que no, ¿eh? Llevo más o menos 300 anillados. Ahora después sacaré otro... ¿Cómo es? Otra voladera, ir a esta la voladera y sacaré otra y así voy. Pues ahí tengo, lo veis, aquí se ven los pajaritos, ya ha sacado otra, otra que está ahí. Lo veis, es una nueva cría, es una nueva cría, con la madre que está ahí y poquito a poco vamos intentando mejorar. Que no veas, obedece una cosa con todo el corazón del mundo. Creí que esto era un buen aviario, pero que va, aquí los cambios térmicos varían casi, a varios hasta 20 grados. Lo veis ahí que tengo más pizóncillos, lo veis por ahí, ahí tengo más los amarillos a la blanca, las crías. Esas son crías, aquí voy a quitar la red, que se ve a ver. El que está ahí una cría, esa es otra cría, aquí más crías. Y bueno, va la cosita mejor, pero no debe de ir como debe de estar. Para mí el peor año, aunque diga, ¡uh, qué barbaridad! Malo, 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 malo. Malo y muchos muriéndose. Como digo, mirad que esta también que tienes que cría. Os voy a enseñar unas crías sanas. Mirad esto de aquí, todas las blancas. Este es uno y este es el otro, las crías. Esta es la madre y aquí está el padre. Y se ve obviamente en el intento y en el debajo. Pues se va a hacer hasta marfil, no lo sé. Y mirad lo que es una cría que están tocas. Con la lluvia, ¿eh? Esto parece que no. Pero mirad lo que es una cría que están tocas. Esto se morirá, seguramente. Pero como siempre digo, que salgan lo que quieran. Estos están tocados, ¿lo ves? Estos, quiera que no, están tocados. Estos crías que están tocados. No tienen la calidad que yo veo de los crías. No es esta calidad, señores. ¿Lo ves ahí? 5, aquí hay 5 de las blancas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿lo ves? Estos están gorditos, están ahí los padres ahí todos los días. En fin, pero bueno. Vamos continuando poquito a poco, echando. Y ya la última cría ya que voy a echar. La última cría, disculpa, la última apuesta. Y para mí, se acabó la cría. Humildemente tenía este locado aquí tenía doble propósito, como un solarium. Que la ha puesto como aviario con todo corazón. Con todo corazón. Que si alguien ve este vídeo, y está pensando construir un aviario, intenta ponerlo lo más resguardado posible, por favor. ¿Por qué? Porque estáis muy a merced de las temperaturas. Estos paros no tienen la calidad de unos silvestres, de estos que por aquí estuviera bien. Estos como para jiguero, para verderones, aguantaría incluso más que estos. Porque estos de aquí están los paros como uno. Estás aquí tocado, muchos vientos para otro, en fin. Que todo el mundo se equivoque, yo soy el primero. Y vamos poquito a poco. Estas van poniendo, estas van poniendo. Estas van a ser. Estas van a ser. Que Frank te mandó un recuerdo. Que si vamos a ir la paro, pero al final, mira. Ahí va. Estas están, estas están. Poquito a poco, mira. Mira qué pichones blancos. Estos no son martiles, estos no son martiles. Estos son intensos. Poquito a poco. Que por cierto, os tenéis que comentar una cosa. A ver. Si queréis que trabajen los alas blancas, los rubinos. Mirad. Mirad, lo veis, los rubinos.